Se va el mejor de Tigres, se va Pizarro. Y decir esto en un club como El Felino, créanme que es muy difícil porque está lleno de figuras, todos son importantes, todos tienen lo suyo. Pero Pizarro es un jugador clave, es un engranaje fundamental para que el equipo funcione adecuadamente y para que todas las funciones se puedan dar en orden. Recupera la pelota, pero también la sabe sacar jugando de una manera ordenada, es un jugador que pierde muy pocos balones cuando empieza a buscar a sus compañeros. Hay unos explosivos, hay unos que llaman más la atención de la tribuna, pero Pizarro, el que hace algunos meses estuvo a segundos de regresarse al fútbol argentino, se quedó en Tigres para conquistar no solo la titularidad, sino el cariño de la afición. Hoy le decimos adiós a uno de los más grandes jugadores de la más grande era de estrellas de Tigres y créanme que eso es mucho decir. Tigres tendrá que ser muy cauteloso en la elección del que venga a cubrir el espacio que deja Pizarro para que el equipo pueda conservar ese gran funcionamiento y sobre todo la solidez defensiva cuando en el tema de la saga central podría también haber ya una necesidad en paralelo de ir buscando un relevo futuro para esas plazas. Ahí está Pizarro, que le dio todo a Tigres, que escribió grandes páginas y que ahora va por una más para él en el cuadro del Sevilla. Y le invito para que venga a Villiers Pool, busque todos los días la promoción para disfrutar del billar y también para disfrutar de la convivencia con los amigos y los grandes eventos deportivos en las áreas de restaurante.